Sí, sí, siempre las nenas Y nuevamente, el sabor inconfundible del Ecuador Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Ay Dios mío, ayúdame a olvidarlo Entre licor y licor Si es que comete un error Dios mío, perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Si es que comete un error Dios mío, perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholito No será como tú quieras, bandido Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholito No será como tú quieras, bandido Las penas ¡Las penas! ¡Gracias!